Topamos ya a ese gran rector, Gustavo Galindo Velasco. Impulsó arqueología, le gustó la palabra ciencia subversiva. ¿Algunas anécdotas con él en el trabajo como rector? Bueno, como rector yo me acuerdo varias cosas. Es decir, el hecho de que justo estábamos excavando en Real Alto, ya con la escuela, y vino a vernos. Todavía no era ministro, pero cuando vio lo que estábamos haciendo y vio el obseco que estaba todo el entorno, que había habido mucha tala, que había cantidad de agua, porque hay que pensar que de ahí, de alrededor del Real Alto, de Pechiche, de la comuna de Pechiche, en esa época, salía la mayor parte del agua que iba a dar agua salina, del acuífero, acuífero que estaba a su vez cargado por una cantidad de albarradas que era lo que alimentaba el acuífero. Entonces, Gustavo llamó por teléfono al ministro de Agricultura de la época y le pidió que mandara unos cuantos sembradores, gente que venga a reforestar el área. Eso estuvo muy bien y Gustavo lo consiguió. Desafortunadamente, pues, por más que uno consigue cosas, de repente no funcionan porque el funcionario que le dieron la orden de hacerlo, lo hizo de una manera totalmente desde arriba, sin contar con la comuna, con la comunidad. Y cuando terminaron de sembrar todo esto, trayendo un tanquero para regar, le dijeron a la comuna, ahora ríen ustedes. Y la comuna le dijo, pero eso no es nuestro, eso es de ustedes. Ustedes son los que han sembrado los árboles. Y entonces, esa parte fue, a él le dolió mucho, pero lo entendió. Y en realidad, pues, ahí se veía claramente que necesitábamos no solamente tener la Escuela de Arqueología, sino que la Escuela de Arqueología tenga una práctica, pero ya una práctica dentro de una política de la Escuela, en el sentido de que trabajar con las comunidades, es decir, lo que se hizo después con el petróleo de la península, que se lo invirtió en la península, y se hicieron algunas cosas con las comunidades, con este chico, ¿cómo se llama? Morán, con Cleber Morán, yo creo que se lo pudo haber hecho mucho más efectivo verdaderamente con los arqueólogos, bueno, la gente graduada del Centro de Arqueología y Antropología del ESPOL mismo. Pero de alguna manera, siempre hubo esta especie de divorcio entre la Escuela de Arqueología y el ESPOL, digamos, hablándolo así a nivel de, como que sí era cierto que de alguna gente, sí nos miraba muy bien, muchos eran profesores, como el caso tuyo, en la escuela, pero de alguna manera, al momento de tratarnos de entender, no era exactamente lo mismo, porque había algunos que creían que nosotros éramos los que teníamos que sacar las cosas bonitas, punto, nada más del suelo. Falta de concepción. Concepción, sí, pero bueno, eso en todas partes, eso no es... Jorge. Le comento, quizás la idea valga la pena, pero a mis estudiantes de química general, les solicito que visiten museos en Guayaquil, y uno de ellos es el Museo Press-Norton. Sí, así es. Pero lamentablemente, yo no les puedo decir mucho, mucho de lo que ellos pueden obtener ahí. ¿Qué deben muchachos sacar de ahí? Bueno, el problema es que, sobre aquello que acabo de mencionar, o decir que la arqueología es anticuarianismo, antiguamente, o arqueología es la reconstrucción de la sociedad, yo creo que hay museos que sí explican eso, como por ejemplo el mismo Museo de Real Alto, que es algo que se está tratando de recuperar aquí, y estamos hablando nuevamente con el rector, para ver si eso sigue funcionando. Es una cuestión. Porque museos como el de Press-Norton, el Museo de Press-Norton fue una muy buena colección, hecha por un hombre muy inteligente, que de alguna manera tenía un conocimiento básico de la arqueología. Desafortunadamente, además, lo que hubo en el Banco de... cuando estuvo montado como Museo del Banco del Pacífico, cuando lo vendió la señora de Norton al Banco del Pacífico, ese museo nos contaba una historia, una historia sobre la arqueología, fue de la parte de la etapa del formativo. Ups. Perdón. Y los muchachos visitan el Museo Press-Norton, hacen un pequeño resumen. Sí, bueno, está bien. Pero qué es lo que van a encontrar ahí, no encuentran nada. Es lo que te quiero decir. Hablando, déjame cerrar esto un ratito, porque si no vamos a estar... Bueno, haga lo suyo ahí despacito, hay más preguntas por tratar. Ocultar lo que estoy tratando de ahorita, de ver cómo hago. ¡Gracias! ¡Gracias!